...tengan ustedes muy pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro, hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir amigos del fútbol? Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle, como me gusta este estadio. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. ¡Pelotazo largo! ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Pelotazo largo! ¡Ya despacio! Intenta jugarla por fuera. No, no, flojito el pase. ¡Pelotazo largo! ¡Pelotazo largo! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! La abre al sector izquierdo, buen pase Sin compromisos, la revienta Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco rival Está demasiado trabado en el medio campo Saquetez de la banda Gran jugada Tira al centro Trata de alejar el peligro con el despeje Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor Ahí, córner Intenta alejar el peligro de su área Ahí va, oportunidad de gol Sin problemas, la ha atajado el arquero Ojo que esta no es una atajada cualquiera Saquetez del arco Se acabó señores Final de la primera mitad Defensa y justicia No pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos Ahora el señor Aldo Romulo Chapacase nos da su opinión de este primer tiempo Nunca se vieron amenazados en la primera mitad Gran trabajo de equipo que logró anular el circuito de juego del rival Después de 45 minutos Todo se mantiene tranquilo 0 a 0 Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos Defensa y justicia Hice un gran primer tiempo Un claro dominador del partido Vamos a ver si puede coronar esta buena actuación Consiguiendo ponerse arriba en la segunda mitad Eso sí, para tener que ser muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora el... ¡Qué bien! ¡Fedomenal! ¡Así se hace! Y por fin la metieron Ahora puede salir adelante Jugó al límite Pero estaba habilitado cuando salió el paso El partido está 1 a 0 Parece que les vino muy bien el descanso Salieron a la cancha e inmediatamente marcaron Recupera la pelota en su campo y corta el avance La juega hacia la banda Largo ya de espacio ¡Atención! ¡Qué cabezazo! ¡Cabezazo es paloma! ¡Desviado! Mira, es que logra llegar al balón Pero le falta precisión ¡Qué cabezazo! Solo un grito de gol hemos tenido en el partido Esto continúa 1 a 0 Intenta un pase el vacío Traba presiona y recupera el varón Barrientos Barrientos Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate La saca fuerte hacia arriba Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota A estas alturas del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que ponerlos a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento De quemar las naves Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar La tira entre líneas ¡Qué siestas están durmiendo los defensores! Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Están a segundos de quedarse con el triunfo Agónico final ¡Marcelo! ¡Es todo por hoy amigos! ¡Allí está!